Intergalactic Dealer Necesito otra vida pa' dejarte de querer Voy a quedarme solito para verte envejecer Esta noche dormí de muy hembro Para dejarte a ti en el pasado Suena irónico, pero me hace bien Algo tóxico que te hace volver Hace mucho que te espero que ordené todo igual Hace mucho que cambié lo que te hacía enojar Si me miras yo me muero y si no muero igual Hace mucho que te espero que me muero de esperar Siento que ya no te recuerdo que es locura hablar con recuerdos Siento que ya no hay sentido en cada día que no vivimos En ocasiones empecé a inventarte En situaciones como aquella tarde Quiero estar con ella un poco más Y si esto es mentira volver atrás Volver atrás Volver atrás Volver atrás Y si esto es mentira volver atrás Necesito otra vida pa' dejarte de querer Voy a quedarme solito para verte envejecer Esta noche dormir es muy hembro Para dejarte a ti en el pasado Ahora es lógico Ya no me hace bien Algo tóxico Y no quieres volver Voy a dejar esta vida Quizá en la otra te vuelva a ver En esta me doy por vencido Porque ya nada te hará volver Tu recuerdo en mi casa se acaba De los niños que nunca tuvimos Necesito otra vida pa' dejarte de querer Voy a quedarme solito para verte envejecer Yo no need me to make you Ya Kati gila